Hola monstruos, soy Karla, bienvenidos a mi canal y hoy les traigo el wrap up de los libros que leí en abril. Esta lista tiene 13 libros, pero 4 de esos libros los leí a finales de marzo, así que no los incluí como en el wrap up que hice de marzo. Así que, para que no alarguemos tanto el video, vamos a partir inmediatamente con la lista. Paso para las cosas, primero vamos a partir con los que leí en marzo. En primer lugar, leí What If It's Us de Adam Silvera. A este libro le di 4 de 5 estrellas en Goodreads. El libro básicamente va, es de estos dos niños que se encuentran en Nueva York, en una oficina como donde se envían los correos. Se encuentran por esas cosas de la vida y empiezan como a hablar y como que tienen una pequeña conexión y se empiezan a gustar. Pero ahí llega todo y después se separan. Y la cosa es que ambos dos empiezan a buscar el otro a través como de la vida. En Instagram, buscan en Craigslist, buscan en todas partes como al otro. Y la cosa es que cada uno empieza a hacerse como estas ideas, como meas locas acerca de cómo es el otro. Así como que empiezan a generar expectativas muy altas. Así como si lo conozco, él va a ser así, así, así. Así que después se conocen y es como, ¿alcanza las expectativas que yo tenía? Y ahí se los voy a dejar. A mí me gustó, es muy rápido de leerlo. Lo leí como en un día. Así que si lo estinca, me van a leerlo. Luego leí The Seven Housewives of Evelyn Hugo de Taylor Jenkins-Breath. No sé, este libro me gustó mucho. De hecho, leí 5 estrellas de 5 en Goodreads. Esencialmente es de una actriz que es súper famosa, ahora está retirada, es vieja y quiere finalmente contar su historia. Como su historia con todas las verdades, su historia con todos los secretos. Y nos contrata, bueno, a esta niña que trabaja en una revista y le dice como, ya, yo quiero que tú escribas la historia. Y ahí es cuando empezamos a descubrir todos los secretos. Y en verdad, una historia súper cautivadora que a mí me enganchó de la página número 1. Y como que sabemos todo lo que pasa detrás de su video. Y en verdad, una vida muy, muy, muy interesante y me gustó mucho. Así que no les quiero decir mucho más porque es un libro en el que tienes que entrar sin saber mucho. Pero tienen que saber que es un muy buen libro, está muy bien narrado y los personajes son demasiado interesantes. Continuando, me gustó tanto ese libro que decidí leer otro libro de la misma autora y leí Daisy Jones and the Six. Este libro es de una niña joven que como que es cantante y quiere ser rockera. Es de ella y simultáneamente es de una banda que se llama The Six. Y la cosa es que los dos tienen su buena voz, los dos tienen como sus buenas canciones como por separado. Pero cuando se juntan, ahí como que se convierten en dinamitas y todo el mundo los ama. Y es como, ah, Daisy Jones and the Six. Entonces es como la historia de como básicamente estas dos personas, estos dos como personas y grupo musical se unen. Y empiezan a hacer como historia como una gran banda de rock. Tampoco les quiero decir mucho más. No me gustó tanto como The Seven Husbands of Evelyn Hugo porque sentía que tenía ya las expectativas demasiado altas. Le di cuatro historias de cinco en Goodreads, pero aún así sigue siendo una historia súper cautidadora. Me gustó mucho la manera en la que escribe Taylor, no sé cómo se llama. Me gustó mucho como ella escribe, como que siento que te hace engancharte con los personajes. A pesar de que no son personajes con los que tú sientes que tienes mucho en común. Porque yo no tengo nada en común con una niña que rockera, que hace drogas y todas las cosas. Pero aún así es como que te interesa mucho saber qué es lo que le va a pasar a esta niña. Y después, el último libro que leí en marzo, que de hecho terminé el 1 de abril, así que vamos a partir con abril, es Queen of the Darkness de Cassandra Clare. Este es el tercer libro de la trilogía de The Dark Artifices, creo que se llama. Es una trilogía fantástica, me gustó mucho este libro. Me gustó mucho la conclusión, pasaron demasiadas cosas, sentí muchas cosas. Tiene ilustraciones preciosas de este libro. Voy a ver si encuentro alguna. Acá hay una, por ejemplo, tiene muchas ilustraciones como de los personajes, obviamente relacionadas con lo que está pasando en el libro. Y es fantástico, no les quiero decir mucho porque claramente es el tercer libro. Pero básicamente es, como todos los libros de Cassandra Clare, un muy buen libro, con una muy buena historia, con muy buen romance, con muy buenas peleas, etc. Previamente, el mes pasado me había leído un libro de Colin Hoover que se llama All Your Perfects o algo así. Entonces decidí seguir leyendo Colin Hoover porque todos los libros que yo he leído de ella me han gustado mucho. Y el que me leí este mes, que fue It Ends With Us, no fue ninguna excepción. Este libro le di 5 estrellas de 5, lo encontré fantástico. Es una historia fantástica que no les quiero decir mucho. Yo hablé de este libro en un video que hice acerca de las relaciones abusivas. Y eso en verdad es todo lo que les tengo que decir. Pero es un libro, honestamente, que te hace aquí tú si te enganchas con la personaje. Y es como que tú estás esperando que ella sea fuerte, estás esperando que ella como que aprenda y que siga adelante y que pueda vivir su vida y que quieres que cumpla sus sueños. Y en verdad es un libro que no les puedo recomendar suficiente. Tienen que leerlo. Es una historia de amor también. Es una historia acerca de amistad. Es una historia muy, muy, muy complicada, muy real. Que te va a hacer llorar y el título, cuando entienden el título, es como... Y después, obviamente, la única manera de superar a Colin Hoover es seguir leyendo Colin Hoover. Así que leí Hopeless. A este libro leí 4 estrellas de 5 en Goodreads. Es un libro que también me gustó mucho, pero comparándolo con el que había leído anterior, no lo sentí tan profundo. Aún así, es una historia súper complicada, con muchos plot twists. Es de esta niña, que no sé cómo explicárselo sin spoilearlos, porque siento que es muy fácil de spoilear este libro sin querer. Pero está ella y está un niño que es como súper complicado, que es Dean. Ella no me acuerdo cómo se llama y la cosa es que se conocen y empiezan a descubrir secretos de sus pasados. Y es como... Y es muy bueno. Y es una historia de amor también, es una historia súper bonita. Yo saben que tengo como... En verdad, tuve problemas con la historia de amor porque no estoy segura de que me haya gustado tanto. Siento que generalmente los libros de Colin Huber siempre tienen como un poco este tema del abuso. Y es porque ella nos comentó... Colin Huber nos cuenta que su mamá fue abusada por su papá. Entonces como que claramente ella refleja esto en los libros que ella escribe. Entonces por eso como que tuve un cierto dilema con este libro específicamente. No con el anterior porque sentí que el anterior lo trataban excelentemente. Y en este libro no es que tengan abuso propiamente tal. Pero aún así como que sentía que la relación... Como que algo me molestaba. No sé si a alguien le pasó, pero a mí me molestaba un poco. Y eso es todo lo que les quiero decir. Aún así la historia es fantástica y yo leí cuatro estrellas de cinco en Goodreads. Luego me leí... The Raven Boys, The Dream Thieves, Blue Lily Lily Blue y The Raven King. Me leí estas cuatro hermosuras que tienen como las portadas más lindas del planeta Tierra. Y bueno, si siguen en Instagram o si vieron el blog que subí hace poco... Probablemente sabrán que yo me estaba releyendo esta serie porque me compraron este último libro. De la serie que yo no me había leído y necesitaba reírme la serie entera porque no me acordaba mucho. Ya que el primer libro lo leí en el 2013, que fue hace muchos, muchos años. Así que releí estos tres que yo ya sabía que los amaba. Pero ahora como que siento que los aprecio con otros ojos y los sigo amando demasiado. No sé cómo comentarle esta historia porque es demasiado complicada y no sé cómo resumirla. Pero yo tengo una reseña que hice probablemente en el 2013. O sea, hace mucho tiempo. No sé en qué condiciones está esa reseña. Pero se las puedo dejar en caso de que les interese. Pero en verdad es una historia fantástica. En resumen, tenemos a nuestra protagonista que es Blue. Que le han dicho toda su vida que ella va a matar al amor de su vida si es que le da un beso. Y como que aparentemente conoce el amor de su vida. Y es trágico, y es hermoso. Y habla de temáticas que nadie habla. Y yo encuentro que es fantástico. Y es una historia muy única. Con personajes muy únicos, muy originales. Y los amas a todos. Y amas todo. Y yo hago estos libros. Luego leí The Promised Neverland. Que es un manga que me recomendó mi hermano. Que mi hermano lee mucho manga y ve mucho anime. Y nos pusimos a hablar un día. Y me dijo como, mira, yo estoy leyendo este manga. Puede que te guste. Y saben que me gustó mucho. Este manga tiene como 130 capítulos. Y yo he leído 10. Pero esos 10 capítulos me han gustado mucho. Es básicamente de estos niños. Que están como en un orfanato. Y la cosa es que como una vez cada dos meses se van yendo los niños. Y nunca vuelven. Se suponen que son adoptados. Y se los llevan como a su nuevo hogar. Y a tener una mejor vida. Bla, bla, bla. Y la cosa es que nos enteramos que no es tan así. Que en verdad este no es un orfanato. Sino que es más como una granja. Le dicen en el anime. Porque ellos son como el producto. Los niños son el producto. Que después se los comen los monstruos. O algo así. Y básicamente están ellos como intentando escapar. Como que hacemos. Esto es real. Nuestra madre. Porque ellos tienen como la persona que los cuida. A los que ellos se refieren como mamá. Porque la aman. Porque ella los ha cuidado todo su día. Pero están como esta mujer nos ha traicionado. Y filo. Eso es todo lo que les voy a decir. Es muy interesante. Es una historia como que en verdad. Yo no leo manga. Porque no conozco. Pero siento que es muy similar a leer un libro. Es una historia. Y me gustó mucho. Así que puede que. Probablemente siga leyendo este manga. Y puede que siga leyendo más mangas. Así que. Y los últimos dos libros que leí. Fue This Savage Song. Esta canción salvaje. Y Our Dark Duet. Que son los dos de Victoria Strap. Estos son una biología. Los amé. Me hicieron sentir demasiadas cosas. Como que siento que tenía un alma. Antes de leer este libro. Y ahora no. Bueno. La historia es como de esta ciudad. Que se llama Verity. Acá. Cuando hay un tipo de catástrofe. O pasa algo muy trágico. De esta tragedia. Surge un monstruo. Entonces. Tenemos estas dos ciudades. Que están divididas en el norte y en el sur. En el norte. Ellos pagan para la protección. Y tenemos al sur. Que ellos peleen. Tenemos a nuestras dos personas. Que es principal. Kate. Que ella vive en el norte. Y tenemos a August. Que vive en el sur. Y la cosa es que. Ellos dos como que. El norte y el sur. Se odian. Y los dos niños. Son hijos de los como comandantes. Del norte y del sur. Y la cosa es que. El niño del sur. Va al norte como infiltrado. Como para. Ver qué es lo que está pasando. Para ver qué es lo que pueden hacer. Porque hay como rumores. De que. El tratado de paz que ellos tienen. Se va a romper. Entonces. Se infiltra en el norte. Para ver qué es lo que está pasando. Y se infiltra en el colegio. Al que va Kate. Y la cosa es que. Ahí empiezan a pasar muchas cosas. Y ella se entera de muchas cosas. Y todos se enteran de muchas cosas. Y es bacán. Este libro. Yo lo amé. Es una historia súper interesante. Al primer libro. Yo leí cuatro estrellas. Creo. Y al segundo. Leí cuatro punto cinco estrellas. Encontré que fue. Fue un final terrible. Pero al mismo tiempo. Es como que. Ya. Es un buen final. Pero me hizo sentir muchas cosas. Que yo no quería sentir. Así que fue horrible. Pero al mismo tiempo. Era como ya. Este es un final. Como que tiene sentido para la historia. Y esos son los libros. Que leí. Durante el mes. De finales de marzo. Y todo abril. Déjenme saber. Qué libros leyeron ustedes. Qué libros debería leer. Ahora en mayo. Y voy a hacer. A continuación. Un video. Acerca de. Las series. Y las películas. Que vi. Durante abril. Para que vayan a ver ese video. Si también les interesa. Y eso. Muchas, muchas, muchas gracias. Por ver el video de hoy. No olviden seguirme. En mis redes sociales. En goodreads. En Instagram. Y eso. Y nos vamos a estar viendo. En un próximo video. Adiós.